¡Hola! ¿Qué tal? A ver, recién estoy apareciendo por acá, son las 5.37 de la tarde y hoy ha sido un día en el que no he podido grabar mucho porque hay mucha gente en todos lados y como que no da para grabar en público. Bueno, en primer lugar logré cambiar dinero para poder pagar el hotel, así que ya está pagado, acabo de ir donde la señora pagarlo, así que por eso estoy muy contenta. O sea, hotel, hostal, se entiende. Se llama hotel, pero parece hostal. Pero el punto es que pude cambiar el dinero en la mañana y pagar ahora el hotel. Después de ir a cambiar el dinero fui a Starbucks a comer algo rico como autocelebración por mi primer día porque no había desayunado y no me iba a alcanzar el tiempo para almorzar. Entonces hice como una especie de brunch, me tomé un cafecito, como habrán visto, voy a poner como un clip ahí bien cortito con un sándwich, que ese sándwich lo amo. Es ese que tiene como tomate, albahaca, queso. Es increíble. Pero después de eso me fui directamente a la sede porque mi clase era a las 11 y me fui a las, o sea, era a la 1 y me fui a las 11 y media. Pero estuve 3 horas en clases y de ahí ya son las 4 de la tarde. Fui a comprar, hice el librito que también grabé un pequeño videito con mi librito de ejercicios. Y de ahí me vine. En el colectivo me demoré una hora en llegar hasta acá. Y después fui a recargar la sube porque afortunadamente tengo mi sube. Supe que aquí están súper escasas en este último tiempo, pero yo ya la tenía del año pasado así que la fui a recargar porque yo juraba que tenía plata y me subí a la micro pagando dos veces. Y en la segunda me salió que tenía como saldo negativo, así que tuve que ir a recargarla. Y nada, ahora vine a pagarle a la señora y ahora estoy libre. Tengo que ir a ver si compro algo para comer ahora. En realidad no tengo hambre, pero seguramente me va a dar hambre más tarde y en la mañana. Y mañana tengo clases desde más temprano, así que ahí vamos a ver. Eso, así que ya nos estamos viendo. Ok, estoy de vuelta. No grabé nada entre el video anterior y ahora. Pero ahora son las 7.48, ya pasaron alrededor más de dos horas desde el último video. Después de grabar ese video me empecé a sentir mal porque hasta ese momento lo único que había comido era lo de Starbucks, el sándwich y un café en todo el día. Porque no tenía hambre y no había tenido tan poco tiempo, entonces como que no me había preocupado de eso. Pero el punto es que no había comido nada. Me empecé a sentir muy mareada, así que decidí ir a comer a algún lugar donde me sirvieran la comida. Y como soy vegetariana, me puse a buscar y no encontraba nada que tuviera opciones vegetarianas como en los restaurantes normales. Y la única opción que encontré como cerca y rápido fue Burger King. Y ahí tenían la opción vegetariana de una... creo que era vegana... no, vegetariana. Sí, tenían la opción vegetariana. Y ahora me siento mejor porque claramente ya comí proteína y algo decente. Así que me siento mejor. Y después fui al supermercado. Bueno, no al supermercado, al Carrefour que es como un mini supermercado. Pero bueno, encuentro que me he estado adaptando bien. Como que no me he perdido. Me he podido movilizar bien en la locomoción colectiva y todo eso. Así que estoy muy contenta. Mañana tengo dos clases de nuevo. Así que nos vemos ahí. Ok, primero que todo me van a perdonar. Si es que estoy lenta, si es que estoy, no sé, dispersa. Si es que no me veo muy energética. Estoy muy feliz, pero estoy muy cansada. Porque hoy fue un día lleno de eventualidades. Así que, bueno, les comento. Ayer, después de cenar, porque tuve que ir a comer algo preparado. Porque me sentía mal y necesitaba comer algo como calentito y rápido. Me quedaron 830 pesos argentinos. Y yo me quedé en mi cabeza que me quedaban 830 pesos argentinos. Y después de ir a comer, decidí ir a pasar a un Carrefour y comprar un par de cosas para el desayuno. Y producto de eso me quedaron 340 pesos argentinos. O sea, que gasté como 500 pesos. Un 490. El punto es que hoy en la mañana. O sea, hoy tuve mi primera clase. Y después fui a almorzar. Cuando fui a almorzar, por alguna razón no me cobraron la comida. Que era una... Se llamaba una tarta de vegetales. Y salía 450 con una bebida. Y yo como, ah, súper. Me queda perfecto. Me quedan 830 pesos. Como que me alcanza y me queda plata todavía. Así que está súper. Pero no me cobraron. Me fui a sentar, me pasaron la comida. Y nada. El punto es que... Cuando ya había dado como dos mordiscos. No eran mordiscos, pero se entienden. Y había abierto la lata. Me di cuenta que no había pagado. Entonces fui a pagar. Y cuando iba a sacar el dinero. Me di cuenta que no me quedaban 830. Me quedaban 400. No, 340. Y fue como, oh, rayos. Fue un momento muy angustiante. Porque no sabía qué hacer. Y tuve que acercarme a la caja. Y decir como, lo siento. Tuve un error. No traje suficiente dinero. Lo lamento. Prometo que voy a llegar mañana con más plata. Y les ofrecí dejar 5.000 pesos chilenos. Que es más de lo que sale. Definitivamente mucho más de lo que salía la comida ahí. Y me dijeron que no me preocupara. Y que volviera mañana con la diferencia. Tampoco era tanta la diferencia. Pero igual es diferencia. Entonces voy a volver mañana con el dinero. Pero el punto es que después de eso. Claramente me quedé sin plata. Porque les dejé todo lo que tenía. Y bueno. La locomoción no es un problema. Porque tenía ya la tarjeta suba recargada. Pero tenía que pagar las viandas. Porque encargué unas viandas con una chiquilla. De ahí les cuento cómo me fue. Tenía que pagar eso. Y para ahora. Para hoy en la noche. Entonces necesitaba dinero con mucha urgencia. Después de almorzar fui a mi clase. Salí a las dos horas. Y me fui a buscar una casa de cambio. Que aceptara pesos chilenos. Porque toda mi plata la tenía en pesos chilenos. Y todas las casas de cambio. Me daban un múltiplo muy malo. Muy malo. Como que realmente me estaban sacando como el 40% de lo que debería. O sea. Me estaban dando el 60% de lo que deberían darme. Así. Muy malo. Entonces lo que decidí fue cambiar. Ir hasta el terminal. Y cambiar en el terminal de buses. Y ahí recién pude encontrar un poquito ese factor. Un poquito más alto. Un poquito más decente. Así que ahora tengo dinero. Pero además mi mamá también me depositó por Western. Porque realmente. También tengo que pagar más días en este hotel. Porque además de eso. Decidí quedarme acá en este hotel. Y no cambiarme a un departamento por una semana. Antes de irme a mi departamento definitivo. Porque me queda súper cerca de muchas cosas. Ya estoy instalada acá. No me quiero ir cambiando con tres maletas. El precio es económico. Y bueno. No es perfecto. Yo claramente no tengo cocina. Pero me arreglo aquí súper bien. Y ya me ubico. Entonces por todos lados. Me conviene. Pero bueno. Necesitaba cubrir todo eso. Y afortunadamente ya tengo todo lo necesario para eso. Pero en resumen fue muy agotador. Porque tuve que caminar mucho. Para encontrar distintas casas de cambio. Y que todas las casas de cambio me dieran tan mal cambio. Realmente era una locura. Pero finalmente. Pero finalmente al menos en el terminal. Sí me hicieron un buen cambio. Pero tuve que caminar mucho. De hecho voy a revisar ahora mismo cuántos pasos di. Porque sé que fueron más de 10.000. Ok. Di 13.812 pasos hasta ahora. Hoy. Por lo tanto estoy muy agotada. Así que quizás no suena tanto para algunos. Pero andaba con botas altas. Y no cómodas. Así que además hacía como un clima caluroso, nublado. Pero a la vez a ratos hacía mucho calor. Y a ratos no hacía tanto calor. Entonces se hizo muy agotador. Después de eso me vine al hotel. Y me cambié de ropa. Porque realmente estaba chata de la ropa que andaba trayendo. Me fui a comer algo. Y después volví. Y finalmente compré las viandas a la chiquilla que me las trajo hasta acá. Ahora me duché. Porque necesitaba ducharme. Estaba muy cansada. Y ahora estoy lista para ir a acostarme. Porque se imaginarán que lo necesito. Al igual que mi ducha. Y bueno. Nos vemos mañana. Seguimos con todo. Mañana no tengo clases. Pero tengo hartas cositas que hacer. Tengo que ir a devolver la plata que le debo al local. Donde voy a almorzar. Entre otras cosas. Así que nos vemos. Adiós. 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 Adiós.